Orgulloso Eso a mi no se me olvida Como olvidarme del rancho Los golpes de la vida, los tropiezos, las caídas al final Nos enseñan a ser humildes Recuerdo en ocasiones nada más comimos tortillas con sal Y eso no me puso triste Era feliz en toda la extensión de la palabra Como toda la bola de pequeño trabajaba Son cosas que no se borran Son pasajes de la infancia Recuerdo que en las noches nos podían dar las dos en una esquina Esos tiempos ya se fueron Con una resortera muy seguido nos fuimos de cacería Como devolver el tiempo Renuncias a la escuela aunque seas un buen alumno Olvidas la tarea cuando no hay pa'l desayuno Hace falta una moneda Es cuando sale sin rumbo Un saludo para toda la raza de Choy Sinaloa también compadre Y esa raza de la finiquera Así no me dejo Las bromas la carrilla de veras que día a día las recuerdo Y nada más me sonrió Pero en regla el viejón se me adelanta Todavía no lo entiendo Él era un hombre fuerte Y además toda la gente lo apreciaba Hoy me quedan sus recuerdos Hoy miro por los míos como un día lo hizo mi padre Avanzo despacito voy mirando hacia adelante No dejes de ser sencillo Eso es lo más importante